¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos del canal de eSoporte? Como ya saben, soy SuperÚnicoJosh y este es un video de agradecimiento a Logitech ¿Por qué agradecimiento a Logitech? Porque hace unos días levanté un ticket que mi cámara funciona a veces, a veces no funciona entonces ya les... me mandaron unas recomendaciones, las apliqué, pero aún así sigue teniendo problemas mi cámara y miren, el día de hoy me acaba de llegar directamente desde... ¿dónde? desde... 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 Olive Branch no sé dónde está Olive Branch, pero supongo que es en Estados Unidos me enviaron mi cámara de repuesto, así que vamos a abrirla vamos a ver si no se apaga la cámara como todavía... esta la compré, se meñora, la compré precisamente me ven con esto de la pandemia que sigue, sigue, sigue así que bueno, vamos a ver como ya saben, no tenemos la amiga suiza y la amiga... la nueva amiga, pues... es muy peligrosa para usarla así que bueno, vamos a ver qué tiene la enviaron por FedEx, sin ningún costo aquí está traía su bolsita pero... ya no traía, ya no venía inflada la bolsa aquí viene... uno que dice, gracias por comprar con nosotros y viene la... pues a dónde... la habían enviado si se dan cuenta, vean la... la cajota ahí, no creo que le vi de haber quitado el filtro a este, ¿no? bueno, no se pudo pero bueno, les decía, vean la cajota en la que le envían y vean la cajita que es, ¿no? bueno, aquí está por el... ay, por el filtro este cancel transform edit, no, ¿qué es el...? no, 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 filtros, filtros, filtros quitamos el croma, quitamos este ahí está, ya, ya, total, total vean la cajita que es es lo que le digo, me preocupaba no, porque iba rebotando dentro de la caja venía rebotando viene sellada es totalmente nueva no sé si alcancen a ver ahí ok, pues la abrimos pues viene con lo ya saben, ¿no? su manual su tapita y la cámara ahí está es la Logitech C120 920S pues gracias Logitech buen servicio ¡Gracias! ¡Gracias! 11 11 13 13 14 16